¡Ay, qué gatito! ¡Ay, perdone, pero no! ¡Ay, perdone, pero no! Tu nombre quedó perdido en recuerdos del niño, pero es cierto también que las voces de nuestros corazones para que hablemos a Dios esté con ustedes. ¡Ay, qué gatito! ¡Ay, qué gatito! Muy pronto, destacó entre los jóvenes de su tiempo por la facilidad de palabras y la creación de nuevas ideas. Pero Agustín sentía algo dentro de sí, que lo llevaba a preguntarse por el sentido de la vida. Asistió a diferentes grupos, con capa ideas, formas de vida y no encontraba la felicidad. Un día conoció a un juicio, de nombre amoroso, que era una persona que sabía mucho acerca de la vida y de Dios. Algunas veces debatían y te cambiaban ideas, hasta que Agustín se dejó tocar el corazón y descubrió que dentro de él habitaba Jesús, el gran maestro de la verdad, esa verdad que durante muchos años estaba buscando. Desde ese momento, Agustín comenzó a leer más acerca de la palabra de Dios y cada día seguía enamorando de las cosas de Jesús. Un buen día, en un pueblo, le pidieron que se hiciera sacerdote. Él aceptó porque comprendió que era Dios quien le pedía este servicio. Más tarde, le pidieron ser obispo. Después de reflexionarlo, también aceptó. Al poco tiempo, se le fueron uniendo otros hombres que querían vivir con él, en la comunidad y en oración. Agustín, al cambiar su vida para Dios, hizo muchas cosas buenas y así pasó el resto de su vida. Querido Dios, hoy nos volvimos para celebrar a este gran santo de vida. Algún día, queremos llegar a ser comunes. Ponemos en tus manos el silencio del inicio de este ciclo escolar. Que nos dejemos guiar con nuestros maestros y nuestras maestras, para que un día lleguemos al conocimiento de la verdad y nos haga Dios. Siguemos a Cristo. Siguemos. Pidamos perdón a Dios y unos a otros porque nuestros corazones están con frecuencia cerrados a la comunidad. No son tan grandes como el corazón de Dios. Pedimos perdón. Sencillamente, pero con mucha confianza. El Señor está presente en medio de nosotros y quiere llenarnos de su misericordia.